Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Te interrumpo en mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo seres caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera y amar Sale bonito, que hoy va para todos y para todas Es la historia de siempre y un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Tengo ni rencores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Ahí quedó con gusto y cariño para mi señora Que yo sé que le gusta mucho y que...